Tras los pasos de Sati, llegamos hasta aquí, hasta el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la isla tiberina del río Tíber, aquí en Roma. En este lugar, el 11 de mayo de 1905, fallecía Seferino la Monopurá. No hay una sola placa, no hay una fotografía, no hay una imagen que recuerde ese hecho tan importante para la cristiandad de todo el mundo, para fieles de todo el mundo, que rezan y piden a Seferino la Monopurá. Quizás sea esa una materia pendiente para nosotros mismos, para que algún día, aquí también, pueda haber un homenaje de nuestro Beato, de nuestro dirigido de las Pampas, próximo a ser santo. En el marco de la canonización, que quizás su único y mejor amigo que tuvo en la Patagonia, después de su regreso del Colegio de Almagro, Martemis de Sati, debe estar, por estas horas, celebrando entre las nubes del cielo, Seferino, que aquel, al que él le decía, qué bueno que sos conmigo, porque lo atendía, porque lo cuidaba, porque lo protegía, va a ser santo. Seferino falleció aquí, pasó un fenosa enfermedad. La misma que había contagiado Sati, que evidentemente se miró, él no pudo sortearla. De Viedma vino aquí a Génova, de Génova a Turín, de Turín a Milán, de Milán termina internado en este hospital, San Juan de Dios, en la isla tiberina, donde fallece, reiteramos, un 11 de mayo de 1905. Y, por otro caso de Sati, quisimos estar aquí y comprobar que poco se sabe de Seferino en este lugar. Y, quizás, también, abriendo una puerta, un llamadito de atención, para que algún día, una placa, una imagen, un busto, recuerde a otro santo, aquí, de la Patagonia. ¡Gracias!